hola bienvenidos a mi canal y les agradezco mucho que estén mirando mis vídeos y ahora vamos con una nueva receta mil vamos a usar estas son raíces pero si esto se llama yuca y ahorita y estos son los ingredientes que vamos a usar es una cucharada de sal también una taza de harina de más seca y ahorita vamos a hacer el procedimiento de la receta ahora lo que voy a hacer es cortarlo le voy a cortar a quitar toda la cáscara lo que hago es cortarle las puntas lo corto así en pedacitos y yo lo que hago es para quitarle toda la caca le hago así a mí se me hace más fáciles porque está bien dura para quitarlo o también les quería decir hay una persona que me dejó un comentario que donde compré las las ollas yo la compré en walmart aquí en california no sé en dónde vive ella es vol maría es un lugar que se llama la quinta este también las puede ordenar en walmart y la walmart donde usted vive no las tiene usted las puede ordenar y ellos se las se las se las llevan envuelve y le hablan que ya están ahí no importa que no la vengan allí donde usted está pero ellos las consiguen y se la llevan si las quiere comprar a mí se me hace una oferta muy bonita muy barato también muy buenas joyas ahora lo que voy a hacer es esto respaló a esta receta también le pueden poner el mirado que le ponen crema o eso requesón pero a mí casi no me gusta ponerle porque a veces se pegan en la en la en el sartén y no se pueden cocinar bueno a mí a mí me ha pasado eso estas raíces se llaman yuca o yaca en inglés este en cualquier supermercado la venden hay personas que no saben para qué que pueden cocinar con esto pero la verdad se puede hacer muchas cosas miren así me quedo después de rasparlo miren cómo queda también lo pueden raspar más más finito pero así está bien está muy blandita la yucara vamos a poner tantita agua a la licuadora poquita agua porque si le pone mucha agua se pone muy aguado y no no se pueden hacer mira ahora ahora lo vamos a licuar miren ya termine de de licuarlo ahora lo voy a agregar los demás ingredientes ahora los miren como quedó la masa de la de la yuca ya licuada hoy le voy a agregar la sal es como una cucharada y media la que le voy a poner esta receta se son hace bueno se llaman nuevados de yuca esta es una receta de centroamérica pero queda muy bueno se me había olvidado decirle que también tengo que hacer una miel de piloncillo pero ahorita la voy a la voy a cocinar para enseñarles como la como la preparo vienen ya que está bien mezclada ahora lo que voy a hacer es agregarle la la harina tiene que quedar bien mezclada la harina con todo y la yuca ya que está bien mezclada ahorita les enseño el siguiente paso aquí les voy a enseñar cómo voy a hacer la miel de piloncillo miren aquí tengo una taza de agua hirviendo le voy a poner un pedazo de de canela estos son los dos pedazos de piloncillo que voy a poner para hacer la miel y ahora ponemos los los piloncillos los piloncillos para preparar la miel miren aquí está ok aquí tengo el sartén ya en la en la lumbre miren y ahorita lo que voy a hacer es ponerle aceite para poder hacer los mezclados y esperamos que se caliente miren aquí tengo ya la cacerola con el aceite caliente ahora lo que voy a hacer es ya iros poniendo para para cocinarlos también se hacen con fuego lento es porque si no se quema miren ya terminé así quedaron mira estos fueron los últimos que salieron ahorita lo voy a sacar y les voy lo voy a poner en un plato y le voy a poner la miel y ahorita les enseño cómo quedó la miel también miren así la miel ya está y así me quedó miren y aquí tiene el pedazo de 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 canela que le puse ahorita lo voy a sacar esto lo voy a poner en algo para ponérselo a los médicos miren ya terminé y así me quedaron esto también le puede poner miel así ponerlo en un platito y ponerle colocar en la miel yo lo a mí me gusta ponerlo así en medio para estar haciendo así miren y así quedó la miel miren qué buenos están muy buenos espero les haya gustado el vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal es gratis y que dios los bendiga donde quiera que estén y muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima bye